¿A dónde te vas? A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa, azúcar al aire. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa, azúcar al aire. Yo te quise pero me mataste, ritmo caliente, clave caliente, mi fantasmita me rechaza. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa. A la primera madrugada, aprendí un canto de sangre y toda mi famosa sonrisa.